Cuéntanos un poco sobre lo que va a ser tu trabajo durante el juego, porque muchos ven y vemos pues de lejos que estás ahí, digamos al momento, pero hay mucho más. ¿Qué sucede durante el momento en el que están arriba ellos presentando, haciendo sus cosas, mientras que estás haciendo tú abajo, corriendo por todos lados, buscando la información en medio de la locura de lo que es un sideline que es en el fútbol americano? Nada que ver con el fútbol. Están todos sentaditos, bien acomodados. Tienes cantidad de gente por todos lados. Entonces, ¿cómo funciona para ti como reportero? Es muy distinto y la verdad es emocionante porque esa adrenalina pura es completamente distinto a lo que es reportero de cancha de fútbol al que estoy acostumbrado. Lo he hecho por casi 14 años. Aquí es mucho movimiento, mucho movimiento, gente que está entrando y saliendo, muchos jugadores lastimados. Entonces, es ver qué está pasando, dónde está lastimado. Entonces, te tienes que acercar muchísimo. Tienes, o sea, yo voy con micrófono cableado. Entonces, me restringe mucho el movimiento. No puedo llegar hasta el otro lado, pero haces lo posible. Si me tengo que desconectar, me desconecto, me digo no me manden, voy para el otro lado, investigo, trato de platicar. O sea, no te puedes acercar tanto a los coaches, pero tratas de recabar información de qué es lo que está pasando. Entonces, es simplemente los ojos en la cancha, los ojos en el terreno de juego. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que trato de alimentar a mis compañeros Jorge Pérez Navarro y Rolando Cantú, que son los que narran y analizan y tratar de hacer ese complemento con información valiosa de que pueda recabar, que ellos no tienen acceso, que la gente tampoco puede saber, salvo con lo que yo pueda investigar. Entonces, creo que ese es el aporte que yo quiero llevar justamente para este partido. Hay muchas cosas que pasan y la adrenalina es lo que te mantiene activo, porque mucho tiempo, afortunadamente no son condiciones climatológicas como las de Lambo Field. Entonces, ahorita Los Ángeles tiene un climazo, entonces pinta para hacer un domingo extraordinario. Yo voy a estar ahí desde las 11 de la mañana, me parece, que voy a hacer algunos hits para el entretiempo, para el programa de Fox Deportes. Entonces, desde las 11 ya voy a estar ahí en el calentamiento, me la acerco a los jugadores, platico con ellos, su perspectiva y simplemente estar pendiente de cualquier novedad para comentarles la transmisión. Bueno, entonces yo voy a estar arriba en mi caja de prensa, viéndote tranquilo, comiendo rico y viendo tranquilito y sufriendo con mis dedos ahí. Lo único que no me gusta es que no me dejan, yo soy muy cafetero, no me dejan llevar mi café a la cancha, pero bueno, hay que respetar. Tal vez porque quieren cuidar también el campo sintético, cuando se hacen este tipo de cosas en vivo, hay un trabajo que uno llega, está estipulado con mucha anterioridad, se prepara y todo lo demás, pero en un en vivo no hay nada seguro. Cuéntame a ver si te ha pasado alguna, no sé, alguna anécdota, si no te ha pasado a nivel de cancha, a nivel de estudio, en todos estos canales en los que has participado. Claro, mira, es muy diferente, obviamente, en fútbol americano al fútbol, que es donde tengo más experiencia y más historias. Tú, yo generalmente por una transmisión trato de ver los partidos de los equipos más recientes, ver en dónde pueden corregir. Como reportero de cancha es distinto porque tu función es diferente. Si me tocara transmitir como comentarista o como narrador, sí trato de analizar minuciosamente los partidos más recientes de los dos. Acá es más de informativo y lo que puedo preguntar y responder. Alguna vez me tocó, y esto fue en el fútbol, en la final América León. ¿Sí vale anécdota de fútbol o...? Todo vale, todo vale. Es la anécdota de reportero. Bueno, ahí te va. Estábamos, me tocaba hacer la cancha, esto para Univisión. Yo tenía a un productor de campo que era bastante, como decían, bastante eléctrico, ¿no? Andaba para todas partes, pa, 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 pa. Es muy común, ¿eh? Sí, no, 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 no. Que me encanta, me encanta. Así es como tiene que ser. Y al final León se corona en la cancha del Azteca, el equipo de Gustavo Matosas fue el primer título del bicampeonato de León. Y de repente, pues estoy haciendo entrevistas, ¿no? Paz, 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 entrevistas. Y de repente me traen, habían dos jugadores muy similares, pero o sea, una, haz de cuenta que le sacaban un copy-paste. Que era, o sea, bien podrían ser hermanos. No gemelos, pero sí hermanos. Y de repente el productor, yo termino una entrevista y de repente volteo y digo, damn, ¿quién es? Y le pregunto a Julio, a mi productor de campo, le digo, ¿es Eisner? O ese, o es Loboa o es Burbano? Me dice, no sé. Y no había manera de verle el jersey porque tenía ya la playera de campeón. Entonces, el número del short tampoco lo veía, no había nada. Entonces, me mandan en vivo y no lo pude presentar porque no sabía con quién estaba hablando. Entonces, literalmente fue improvisación y una entrevista muy genérica de, aquí continuamos con las celebraciones del equipo de León. Cuéntame qué sentiste cuando el árbitro silbó, que quién sabe, me respondió. Le hice una pregunta más y muchísimas gracias. Te dejamos celebrar todavía. De regreso con ustedes, compañeros. O sea, digo, con la pena para la audiencia porque sí fue como un momento de mucho nervio porque no la quería regar de decir, estamos con Eisner y que fuera Burbano o viceversa. Entonces, sí fue como un pequeño oso que lo sentía evidentemente yo en una potencia mucho mayor. Pero a la próxima, pues eso me ayuda como también a estar pendiente de otros detalles. Qué tipos de tacos traen o de zapatos, si traen algo distinto para ubicarlos mejor. Entonces, ese tipo de historias te van ayudando para mejorar y que no te vuelvan a suceder. Y tanto, porque tienes jugadores que están los 22 en la cancha, más los quién sabe cuántos más como que no han salido en la cancha tampoco y saber diferenciarlos, pero excelente. Eres de Aguascalientes. Sí, de Aguascalientes, Aguascalientes. Tierra de la gente buena. Bueno, oye, sí, a ver, ahí sí me lo tienes que explicar porque lo he escuchado muchísimo de qué trata Aguascalientes, qué es lo especial para alguien como yo que no conoce realmente mucho México. Pero entre mis planes está definitivamente visitar. Cuéntame de Aguascalientes, cómo era cuando fue tu niñez, ¿no?, allá en tu tierra. Bueno, Aguascalientes está ubicado en el Bajío, casi la parte del centro de la República Mexicana. Es muy chiquito, territorialmente es de los estados más pequeños. Somos alrededor, bueno, somos como si viviera todavía, millón y medio de habitantes, pero ha crecido mucho. Yo fui la semana pasada, llevaba como casi cuatro años sin ir y ha crecido muchísimo. Antes brobeábamos que decíamos que era un pueblo bicicletero porque la verdad había muy poco, ¿no? Había muy pocas opciones como joven creciendo, restaurantes para salir, para bares, de antros, de lo que sea. Habían muy pocos. Ahorita tienes muchísimas opciones que cada vez se ve como una ciudad pequeña. Lo típico de allá es la guayaba. Hay mucha guayaba en los estados de Calvillo, perdón, en los municipios de Calvillo, el propio Aguascalientes. Está la Sierra Gorda, que es, generalmente lo utilizan como mucho para, como cabañitas en la montaña, para alejarse un poquito de la ciudad. Digo, para los que le gustan, a mí no me encanta la verdad, pero hay cacería ahí, legal, evidentemente. Está muy cerca de Aguascalientes, como a media hora, la presa del Jocoki, que generalmente es donde íbamos los fines de semana a hacer wakeboard, a esquiar, jet skis. Muchos tienen casa ahí, entonces era como ir al fin de semana a casa de un amigo a esquiar. Y quizá lo más relevante es la Feria de San Marcos, la Feria Internacional de San Marcos, que es a partir de Semana Santa, son cuatro a cinco semanas, que es, digo, igual y es la fama de la cantina más grande del mundo. Muchos me hablan del Oktoberfest, nadie ha ido a la Feria de San Marcos, porque de verdad son kilómetros y kilómetros de fiesta, 24-7 por casi cinco semanas. Es una locura, porque tienes, obviamente en la explanada, pues vas caminando y está la tambora y la gente bailando. Hay restaurantes, o sea, todos los negocios en la ciudad cierran para abrir su local en la explanada de la Feria. Hay antros, hay casino, palenque, donde van el potrillo Alejandro Fernández, van bandas, hay de todo. La verdad que es un gran espectáculo y gran parte de lo que se genera económicamente en esas cuatro a cinco semanas le da para sobrevivir todo el año. Entonces, en los pasados dos años que se paró por la pandemia, creo que este año me dijeron que se iba a regresar. Entonces, pues es importante para el Estado, obviamente con lo de COVID, es de tomarlo con las pinzas. Al final creo que cada quien es responsable, pero ese es como el gran atractivo de Aguascalientes. Y deportivamente, pues el Necaxa, el equipo de fútbol, llegó ya cuando yo me estaba yendo a la carrera Ciudad de México. Entonces, pues no es de que fuera fan del Necaxa. Yo siempre he sido hincha del Toluca, pero simpatizaba con el Necaxa cuando llegaron a poner el estadio y pues empezábamos a ir cada 15 días. Pero sí, ahí empezó esta nueva etapa de los rayos que desafortunadamente ahorita no les está yendo nada bien. Sí, mi hermano es hincha del Necaxa, al igual que los Cowboys también. Entonces, le ha ido mal por todos lados al pobre. El sufrimiento, el sufrimiento. Así que ya tú lo puedes entender. Sí, 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 sin duda, sin duda. Seguiremos esperando más de 25 años, espero que menos. Oye, entonces, ¿cuándo nace esa vocación por el periodismo? Me imagino que practicaste el deporte como todos nosotros. Lo hicimos quizá en algún momento de nuestras vidas. Pero ¿dónde llega el momento donde dices, esto es lo que me gusta? Creo que verme en cámara o que, no sé, pues, ¿qué visión tenías cuando ya decidiste por el periodismo? Entonces, fíjate que es muy curioso porque nunca tuve como una inclinación a qué quería hacer, ni siquiera cuando empezaba la carrera. Yo entré a comunicación porque tenía como un abanico de opciones. Y dentro de mi familia, muchos estuvieron y están dentro de los medios de comunicación. Pero como de que nunca me fue como muy atractivo de que quiero ser. Como por ejemplo, mi mamá daba las noticias. Mi tío es cronista deportivo, pero como de que no tenía esa inquietud. O sea, no era de que quiero ser periodista deportivo, quiero ser narrador de fútbol. Esto me nació cuando yo estaba de intercambio en la mitad de la carrera en Madrid. Por azar es del destino. Digo, era de esos tiempos donde estudiabas y era fiesta. Toda la semana. En Madrid se vive de fiesta diario. Es una locura. Y siendo hincha del Real Madrid, que es mi equipo, sobre todo. O sea, creo que solamente la selección mexicana le gana a mi afición por el Real Madrid. Acabé con unos amigos en la fiesta privada del equipo merengue después de que ganaran la liga. Entonces, pues vamos este antro al Buda Bar y long story short, de repente, pues empiezan a salir estos jugadores que Van Nistelrooy, Wesley Snyder, Iker Casillas. Y yo fue como la primera vez que quedé Star Shock, la verdad. Porque fueron todas estas grandes jugadores que yo los veo en la tele, que yo iba al estadio y les gritaba y verlos ahí. Dije, qué padre la gente que tiene la oportunidad de ir a los entrenamientos, de entrevistarlos, de conocerlos, platicar con los entrenadores, viajar a los estadios, estar en estos partidos. Y ahí fue como, ahí me cayó. Ahí me cayó como de, esto quiero hacer. Porque yo, para mí, deportes, videojuegos y el cine quizás son mis tres grandes pasiones, pero no sabía qué quería hacer. O sea, yo antes quería estudiar japonés, me metí a japonés porque quería involucrarme en la industria de los videojuegos. Luego, cine. Me gustaba hacer mucho cine y le ayudaba mucho a mi primo cuando hacía cortometrajes y demás. Y que todavía tengo la inquietud de hacerlo, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no combino dos de estas situaciones de contar historias a través de, digamos, minidocumentales o de notas, de reportajes y darle por ese lado? Entonces, regresando de Madrid, yo pregunto a mi familia, oigan, ¿conocen a alguien? Porque yo en ese momento quería trabajar en Televisa Deportes, que yo lo consideraba como el Real Madrid de los medios en México. Y mi tío me consiguió una entrevista con Ricardo Pérez Toifer, que era el vicepresidente de eventos especiales y deportes. Estaban los Olímpicos de Beijing en curso. El que presidía el departamento editorial era Javier Alarcón en ese entonces. Él estaba en China. Pero, pues, en la entrevista, literalmente me dijo, pues, te vamos a poner a prueba. Yo estuve seis meses sin paga, literal, como intern, aprendiendo, 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 hasta que en enero Javier me habla para decirme que estaba contratado. Entonces, yo cubría de todo menos fútbol. O sea, era boxeo, artes marciales mixtas, vela, este, todo lo que te puedas imaginar, tenis, de todo menos fútbol. Y ya después, pues, me fui empapando más con el fútbol, que era lo que yo quería. Y así fue como comenzó la historia. Oye, ¿te imaginaste alguna vez en tu vida, pues, ya que empezaste tu carrera, tener este éxito que has logrado, no solamente en México, pero también en los Estados Unidos? Porque te has convertido realmente, y no te lo digo porque estás aquí conmigo en este momento, y te lo digo con mucho respeto. Te has convertido en una de las caras más reconocidas del periodismo deportivo, de los que las nuevas generaciones quizá ahora toman referencia para hacer sus carreras. ¿Te pensaste en algún momento que ibas a lograr tanto en tan poco tiempo? Porque considero que has ido en tan poco tiempo, tu carrera realmente es joven, y todavía te falta mucho más. Entonces, ¿pensaste alguna vez llegar a este nivel tan pronto? La verdad, ya te soy sincero, no. Yo antes lo veía muy lejano, porque veía, por ejemplo, los que cubrían selección mexicana en Televisa Deportes. Yo veía a Miguel Gurbiz, veía a Mauricio Imae, veía a César Martínez, Alonso Cabral, y yo decía, el camino es muy largo. Pero yo quería, ¿no? Yo quería estar cubriendo una Copa del Mundo, yo quería estar en una pelea de campeonato de box, de UFC, quería estar en un Super Bowl. Lo del fútbol americano te lo veía incluso más lejano. Y te das cuenta del poder de la mente y del creer en ti, y esto lo desarrollé después de más de una década, porque antes, sí te soy sincero, llegas a dudar de ti mismo. Bueno, a mí en lo personal me pasaba, pero cuando empiezas a ver los frutos del trabajo, porque, digo, tú sabes que la carrera del periodismo es mucho trabajo, son muchas horas. Perseguir la chuleta, a ti, al igual que a mí, creo que nadie nos ha regalado nada, lo conseguimos por nuestro sudor, por nuestras llamadas, por absolutamente todo. Muchas noches. Muchas noches. ¿Cuántas, no sé, coberturas que comes una vez al día y comes mal? Que al final es gratificante, pero a veces mucha gente no ve todo lo que hay detrás, la friega que es en coberturas de los diferentes deportes, ¿no? Entonces, ya después empecé a ver, ok, creo que sí soy capaz para esto, y me empecé a poner más retos, me empecé a poner más retos. Uno de los retos principales cuando llegué a Fox fue el tema de fútbol americano, de NFL, porque no me había tocado transmitir NFL, entonces aprendí, me empecé a estudiar, escuchar todo, entre libros, o sea, empecé a comprar, no sé, 20 libros para aprender aún más de lo que yo ya sabía. Hablar con Rolando Cantú, que él mejor que nadie lo sabía. Y el otro gran reto era transmitir en inglés, que hablo bien inglés, me considero que tengo dominado el inglés, estoy tratando de quitarme más el acento, pero era parte del contrato de Fox era hacer la Copa del Mundo de Rusia 2018 y las que vinieran en inglés. Entonces, para mí sí fue un reto de hacer ese crossover, y yo dije, ¿podré? Y al principio sí dudaba de mí, pero dije, venga, vamos a darle, y creo que tuve una muy buena cobertura, sabía que puedo hacer mejor, o sé que puedo hacer todavía un mejor trabajo, y afortunadamente ahorita me están considerando para partidos incluso de la selección de Estados Unidos en inglés, lo cual para mí es un orgullo siendo un latino, siendo mexicano, cubriendo a la selección de Estados Unidos en su idioma. Y te das cuenta de que tú lo puedes manifestar si trabajas para eso y confías en ti, de que puedes lograr cualquier cosa. Yo, ¿por qué no veo? No sé si esta, pero si no es la que sigue, narrar Copa del Mundo en inglés. Ese es mi deseo y es mi reto que me lo puse. Entonces, yo ahorita, con la mentalidad que tengo, sí creo que tengo la capacidad para hacerlo, y yo sé que lo voy a lograr. Entonces, respondiendo a tu pregunta, o sea, si tú le preguntas al Rodolfo hace 15 años, la verdad, no pensaría que llegaría a donde estoy ahorita. Te soy sincero, pero ahorita, con esta mentalidad que tengo, sí creo que puedo lograr lo que yo me proponga. Y ya por último, mira, es que podría yo hablar contigo, hablar toda la noche y aquí... Ya sabes que yo tengo todo el tiempo del mundo, Villar, encantado. Bueno, no, de verdad, de verdad, te agradecemos muchísimo el tiempo, y si quieras, pudieras dar también un mensaje, pues, a todos esos jóvenes que están iniciando nuestra carrera, que no es, y lo bien lo has dicho, no es una carrera fácil, muchos por ver por televisión creen que es una vida glamurosa. Hombre, se ve muy bien, pero a la final del día, como lo dijiste, es mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, pero ¿cuál es tu mensaje tú para ellos, para los que están iniciando? Sí, para todos los que se quieran dedicar a este gran oficio, porque la verdad es una carrera gratificante. Es una carrera, no es de 100 metros planos, es un maratón. Entonces, tienen que estar dispuestos a muchos sacrificios. Fines de semana, se acabaron las fiestas, o si se quieren ligar en vivo, pues digo, pero al final los van a restringir para muchas cosas. Entonces, la vida social te va a cambiar drásticamente. Las horas de trabajo, tienes entrada, pero no tienes hora de salida. Tienes que estar dispuesto a estas cosas, pero al final vas a estar en un lugar donde sé que miles y millones de personas desearían estar, que es en los grandes eventos. Y te lo juro, si yo pude lograrlo, que era un chavo que dudaba de su capacidad, creo que cualquiera que confía en su talento, si lo desarrolla suficientemente y con mucho trabajo puede lograr lo que sea. Al final, el principio periodístico es recabar toda la cantidad de información posible, porque siempre hay dos o tres versiones de algo, decir la verdad de la forma más objetiva o de la forma objetiva. Y cuando ya tú adquieres un cierto, no prestigio, un cierto nivel de conocimiento que la gente te da el título de periodista, creo que ahí es cuando ya puedes tener esa libertad de entrarle al género de opinión, ya sea una columna o dar tu opinión ahorita como lo hemos visto, porque eso te va a dar mucho más credibilidad a si en tu primer año ya estás criticando por criticar o lo que sea. O sea, creo que sí tiene que haber un cierto proceso dentro del periodismo. Siempre busquen la verdad, porque hay veces que de manera impulsiva, porque te ha tocado de que dices, ah, quiero que esto sea, pero en realidad no es. Tú tienes una responsabilidad muy, muy, muy grande con la pluma o con el micrófono delante de una cámara o en un periódico. Entonces, esa responsabilidad la tienes que llevar siempre. Yo por eso tengo justamente tatuado aquí Truth con un punto en letra de máquina de escribir, porque no hay puntos suspensivos ni se queda abierto. La verdad, punto y nada más. Entonces, yo voy con ese mantra de hacer mi trabajo lo mejor posible. Y ahorita en día creo que vemos muchos críticos, igual y no es por escupirle al gremio periodístico, pero a veces veo muchos colegas que no mal informan, pero critican sin argumentos. Entonces, eso te da, creo que en una mesa de debate, muchísimos factores en contra. No hay nada como prepararte mejor, prepararte cada día mejor para hacer tu trabajo. Y simplemente eso. Al final, yo creo que si tú te riges por los principios del periodismo, como la verdad, la ética, puedes sobresalir sin ninguna duda, pero estén preparados para el maratón. Me acabas de dar una idea, Rodolfo, el día, este domingo, y te agradezco muchísimo todo ese mensaje que acabas de dar, porque ya de salida quiero recordarles que vas a estar ahí a nivel de cancha con Fox Deportes en el partido de los Rams contra los 49ers en el SoFi Stadium a las tres y media de la tarde, hora del Pacífico. Te vamos a encargar a que nos mandes un mensaje, aunque sea, qué sé yo, con una mueca o un movimiento de mano, para que la gente sepa de que estamos conectados contigo en vivo. Así que, ¿qué mensaje o qué se te ocurre que pudieras hacer? ¿Qué sé yo? ¿Rascarte la ceja? Puede ser. ¿Rascarte la barbilla? No sé, pero ¿qué se te puede ocurrir para que lo haga y para que la gente esté pendiente de ti mientras que lo estás haciendo? Mira, mi ceja que es tan popular, que es tan pronunciada como... No sé, ¿puede ser así un poquito de la ceja? O si quieres le damos así a la ceja. Perfecto. Entonces ese va a ser para todos mis amigos. Los cabellos no te lo van a poder traer, tienes que cuidar esa imagen. Sí, sí, sí. Pero, digo, le podemos dar ahí una... Con la ceja, con la ceja está bien. Con la ceja, con la ceja del reborte le vamos a hacer así para mandarles un saludo y decir que estamos conectados. Y obviamente, para los que gusten, estamos en redes sociales como arroba Rodolfo Landeros. Me gusta platicar con la gente, me gusta intercambiar opiniones, aunque no se compartan, el diálogo siempre es importante y no tienes que pensar igual para llevar a cabo un debate con respeto y con profesionalismo. Entonces, ahí siempre abierto. Y gracias de nuevo, Jad, por la oportunidad de platicar en este espacio y un abrazo para todo el auditorio del LA Times. Muchísimas gracias. Bueno, y ahí lo tienen Rodolfo Landeros. Y no se los olvide que nos pueden seguir en nuestras plataformas de LA Times en español, al igual que me pueden seguir a mí en aroba Jad del Reda. Y no dudo que van a estar buscando también para que sigan tus redes sociales, Rodolfo. Te agradecemos muchísimo. Nos vemos el domingo. Y suerte y hasta la próxima. Si Dios quiere. Muchísimas gracias, Jad. Un gran abrazo y gracias por tu tiempo.